Crítica del tercer capítulo de Arrow Reborn, bienvenidos a J Televisión Bueno, este capítulo ha sido un poco aburridillo, no ha pasado nada interesante Las tramas han sido como siempre muy cortitas y realmente no han avanzado demasiado Y a veces se nota mucho que eso, que como las tramas son cortas juntan todos los datos ahí como pueden Y no termina de quedar bien algunas cosas Por un lado tenemos la historia que es la que más me interesa, la de los japoneses Que aquí la chica entra en el edificio aquí súper en plan matajari y se va a cargar a todos los del edificio Va a hacerlo increíble y de repente llega el tipo este que vimos en la precuela, el de la nueva compañía Y la da una hostia y ya la hay a tomar por saco Podemos pensar que tiene algún poder así como súper fuerza o algo de eso, pero no Luego ya descubrimos que no, que lo que hace es clonarse el tío Se clona y por eso lo vemos luego en todas partes El tío está en todas partes porque tiene clones pa' aburrir Una cosa que me ha parecido muy rara es que cuando se ha clonado, su clon venía con ropa También se clona su ropa, puede clonar la ropa también Eso no me ha terminado de convencer Pero claro, como son poderes todos muy raros, pues a veces pasan cosas como esa y ya dices Bueno, pues también Así que eso, al final la pillan a la japonesa y el capítulo va del rescate de ella Que está entretenido y está bien, pero eso pues Ya que habíamos llegado al edificio hubiera estado bien que eso Que ya que venía de Matajari la lía se parda Pero al final la lía son un poco parda y la pillan Y esa sería eso, la trama más interesante Luego tenemos la de Noah Bennett Que eso que ahora ha perdido la memoria y está buscando la memoria Y luego tiene al tío este que le sigue a todas partes Que ese como que está ahí de lastre casi siempre Porque si le deja por separado, le disparan Y si va con él a todas partes, pues también pueden dispararle igualmente O sea, está casi siempre de lastre aún No veo aún su utilidad, al menos para Noah Bennett Y luego encuentra a la Molly Walker y la Molly Walker le dice No, no, que yo me voy para allá Que todo está planeado y está milimetrado Así que no fastidies el plan Que lo mismo incluso el plan es del propio Noah Bennett Lo más seguro Y lo que hace es entregarse a esta nueva compañía Para que descarguen una aplicación de cómo buscar a gente con poderes De hecho la escena en la que vemos ese momento en que se ponen las gafas Y empieza a localizar a los evos, los evolucionados Me recuerda muchísimo a X-Men en días de futuro pasado Cuando Trask enciende el aparato este y pilla a Mystic Ha sido bastante parecido a esa escena No sé si ha sido a post-ample en referencia o que se ha salido así Me imagino que en referencia Porque también antes hacían a Watchmen referencias Pero yo creo que tiran más siempre a los X-Men Luego tenemos el Tommy este El personaje del niño Que no ha avanzado mucho en este capítulo Porque está viviendo su vida normal Y quiere vivir su vida normal Y entonces en este capítulo no llega a pasar tampoco nada interesante Vemos que ha aprendido ya a teletransportarse él mismo Bueno, medio aprendido, digamos Y que eso en el capítulo no llega a pasar nada importante más que eso Que la madre sabe algo que le oculta Y que de repente hay una especie de accidente O que alguien ha provocado algo Y ya veremos qué pasa Rebelde estará detrás de todo esto Pronto lo sabremos Yo sospecho que sí Que Rebelde está detrás de esto Luego hay bastantes referencias a Hiro Nakamura Pero no vemos a Hiro Nakamura Así que eso me cabrea un poco Y luego tenemos a los asesinos Los dos asesinos estos que van matando a gente Que no han hecho nada en este capítulo Han estado dando unas vueltas Y resulta que uno de ellos pues tiene poderes Curiosamente mata a gente con poderes Y ahora resulta que tiene poderes Y casi parece que iba a estallar en una escena Que iba a convertirse en una bomba Pero no llegamos a saber qué pasa Nos dejan con la intriga O sea, realmente no ha pasado mucho Como digo Y luego el personaje del Vengador Ha sido súper patético, ¿no? El superhéroe este Porque parece que no tiene ningún poder además Encima ha ido ahí de chulo Y le han dado una paliza enorme Y bueno, pues eso Ha sido bastante lamentable toda esa escena Pero porque el personaje tenía que recibir unos cuantos golpes Y a ver si así ahora ya se vuelve el superhéroe que tiene que ser O quizás lo mismo lo deja y todo Y como digo, ha sido un capítulo aburrido Porque eso, las tramas no han avanzado casi nada No nos han mostrado casi nada de ninguna de las historias Así que espero que Bueno, a lo mejor cuando veamos el conjunto En todo lo de capítulos Y que veamos una trama más avanzada Y más interesante Pero ahora mismo este capítulo Me esperaba algo más Me esperaba algo que fuese más fuerte Y más interesante Y no ha habido nada de eso Pasa igual que con Juego de Tronos Que hay capítulos en los que no pasa absolutamente nada Y la trama solo avanza un poquito Para todos los personajes Ya que ha pasado eso Esperemos que para el siguiente Ya empiece ya a caldearse el ambiente un poco Para más críticas de Error Rebound Suscríbete al canal Salve a la animadora Salva el mundo